pues aquí me pruebo otro baggy de estos estampados tan chulos que han venido vale que son los baggy súper elásticos no llevan botón y hay varios estampados este me gusta mucho la combinación por ejemplo con el jersey camille que es este que llevo yo tan bonito o también me gusta mucho con el azul porque como lleva las hojitas azules lo veis nos quedan muy chulos y son súper cómodos os enseño los estampados pero antes os quiero enseñar que por ejemplo con el azul mirar qué bonito queda también quedan bonitos los dos la verdad y ya sabéis que hay un montón de combinaciones estos están con botones o así con capucha todos los los modelos veis este que por ejemplo con el color que yo llevo también quedaría bonito con verde y gritar este lo mismo como lleva este también queda chulo este también lo lleva este también quedaría bonito con el gris el color gris que ha venido nuevo y este es el que me puse en la web que incluso también lleva este me lo puse creo con un azul también me lleva el colorcito que lleva la verdad es que este color de jersey que he elegido está en todos se puede combinar con todos bueno pues aquí os lo dejo puesto un beso